como decíamos estamos todos conectados desde muchos lugares pero también nuestros ponentes empezó por el orden en el que aparece el sol y ilumina el que está más tarde es julián así que julián julián vera aguilar es uno de nuestros ponentes se conecta desde desde la india desde mumbai en particular julián es profesor de español en diferentes programas de bachillerato internacional y también en allí si es y en una institución que se llama nearby ambani international school en la misma ciudad donde reside en bombay la india ha sido también profesor colaborador del instituto cervantes de nueva delhi y cuenta con una maestría en la enseñanza de español como lengua extranjera por la universidad de la rioja así como una licenciatura y maestría en matemáticas por el saint stephen college de la universidad de nueva madera en el otro lado del mundo tenemos conectada teresa hernández lópez que ella está conectada desde chile desde santiago en particular ella es licenciada en filología inglesa por la universidad de zaragoza graduada en lengua y literatura españolas por la uned y máster en lingüística aplicada en la enseñanza del español como lengua extranjera por la universidad antonio del nebrija se ha desempeñado como profesora de español lengua extranjera durante diez años impartiendo clases en diversas instituciones en esos países gocia estados unidos españa en la actualidad es colaboradora en el departamento de formación comunicación y marketing de la editorial difusión bienvenida teresa bienvenido julián muchas gracias sergio y bienvenidos bienvenidas a todos bueno pues simplemente empezar pues explicando un poco así rápidamente de que de qué trata este webinar y de dónde salió donde salió el nombre no un poco entonces bueno pues lo que pasa es que desde desde a raíz de la pandemia no hemos visto que lo digital ha ido aumentando más y más no aparte de que aumenta todo el tiempo de manera natural pero la pandemia ha acelerado ese ese ritmo un poco y nos damos cuenta de que lo digital tiene muchísimas ventajas pero al mismo tiempo a veces sentimos que nos invade demasiado que puede ser un poco abrumador y que no no nos deja descansar y entonces cuando viene esa ascensión abrumadora de lo digital queremos tener una experiencia más analógica tanto así que ahora hay gente que está volviendo a los teléfonos a los teléfonos vintage no sé si recuerdan esos teléfonos nokia indestructibles no con con el teclado que pues eso que indestructibles no que los tirar aventar el recuerdo que en mi colegio los aventamos desde el tercer piso a ver a ver si sobrevivían y sobrevivían entonces porque volvemos esos teléfonos porque estamos un poco cansados no de todo lo digital de esa del ruido de lo abrumador no y entonces lo que lo que queríamos lograr con este webinar y con este título era precisamente pues darnos cuenta que tenemos el el interruptor nosotros que podemos decidir cuando poner on lo digital y cuando ponerlo off y eso fue como nació esta esta idea no sólo en nuestra vida digamos diaria pero obviamente enfocado hacia la enseñanza de él entonces de qué vamos a hablar pues este webinar se divide en tres en tres grandes bloques no el primero es pues hablar un poco sobre las ventajas de lo digital no el on digital en la enseñanza de él luego hablar también de las ventajas de lo analógico o del off digital en la enseñanza de él y por último que es la parte con un poco más larga y práctica no pues es hablar de las ediciones híbridas de cómo podemos compaginar las dos cosas para sacar mejor partido de ambos mundos y ver cómo en clase podemos poner el interruptor o lo digital on o off no vale entonces vamos a empezar contando un poco no la historia de una colaboración o sea cómo cómo nació esto no de dónde de dónde sale que es un poco la historia sobre de 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 teresa y mía no entonces estás estás en mío teresa nos situamos en el momento de la pandemia en el que de repente no hubo realmente una opción y todos tuvimos que pasar de golpe al on digital y en esta inmersión la verdad es que yo descubrí un nuevo mundo lleno de posibilidades en primer lugar precisamente para poder seguir trabajando aunque todo hubiera cambiado y el mundo estuviera patas arriba poder seguir teniendo contacto con los estudiantes aunque ya no fuera de forma presencial y intentando al intentar recrear lo que hacía en el aula física en de forma digital empecé a descubrir un gran abanico de herramientas de recursos de materiales que realmente muchos casos ya estaban ahí pero dentro de la vorágine del día a día de las clases nunca me había parado a investigar entonces ahora llevada por la necesidad de empecé a ver que había muchos recursos que que eran muy interesantes y que me ayudaban mucho a conseguir clases interactivas amenas dinámicas aunque fueran en formato digital y además esto tenía la ventaja de que todos todo ese abanico de posibilidades estaba en un único lugar mi ordenador y ya no tenía que estar mirando en la estantería en qué libro estaba esta actividad donde dejé la fotocopia en qué cuaderno anoté esta idea feliz ese día sino que todo estaba centralizado todo estaba a mi disposición y podía conectar podía terminar una tarea y empezar otra de una forma muy fluida y además empecé también a utilizar lo digital para seguir el trabajo de mis estudiantes porque la única forma de saber que estaban haciendo al otro lado de la pantalla era que ellos enviaran sus escritos que participaran en foros o que conversáramos en las videollamadas y descubrí que así tenían un acceso muy tenía muchas evidencias de aprendizaje y mucha visibilidad sobre qué estaban haciendo los estudiantes entonces todas estas posibilidades realmente hicieron que cambiara mucho mi visión de la enseñanza y del aprendizaje y que descubriera que había mucho más de lo que había estado haciendo hasta ese momento pero en ese momento julián estaba viviendo algo diferente ya bueno pues me imagino que a ustedes también les les habrá pasado no que que en cuanto el gobierno o los gobiernos de diferentes países no porque claro esto fue a diferentes ritmos pero en cuanto se decidió que volveríamos a las a las clases presenciales ya con una normalidad con la normalidad de antes no desde la pandemia quizá nos sentimos como esta persona en la foto no esa esa sensación de alivio no de decir bueno ya finalmente esta pesadilla ya se terminó no no sólo la pesadilla de la de la de la pandemia obviamente no en sí de la de la emergencia sanitaria pero digo de la de la de la pesadilla de estar en línea y estar sentado ahí con todos los problemas que eso que eso tuvo consigo no estábamos ya cansados de los problemas técnicos no sólo de nuestros problemas técnicos pero de que tenemos que resolver también los problemas técnicos de los alumnos no que no me funciona el micrófono que la cámara oye fulanito que que estás en nude o como le pasó ahora a teresa no oye teresa que estás en nude y yo se lo dije pero mis alumnos no me decían nada no y yo ahí hablando 10 10 10 minutos no sin saber qué sabe el nude no entonces estábamos cansados de todo eso también no sabíamos si los alumnos seguían la clase o no porque algunos ponían la cámara otros no la ponían y aunque la pusieran luego veías que 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 estaban mirando algo diferente que quizás también una película de netflix o estaban jugando ajedrez o un videojuego o yo qué sé no y y también nos gustaba esa sensación de estar ahí sentados frente a la pantalla eh y que a veces eh no no teníamos ningún feedback de 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 nuestros alumnos no que que se nos sentíamos solos no hablando como con con la pantalla no hablando con la pantalla no no a personas y entonces al volver pues sentí esa sensación de alivio no de decir mira ya regresamos no puedo volver a la gente puedo volver a ver a la gente de nuevo les puedo dar un apretón de manos eh puedo saber si si están en la clase o no están en la clase si están dormidos o no dormidos y y tenemos ese como feedback más más real no y entonces pues ahora queríamos hacerles esta pregunta no eh ustedes con quién se identifican más no con Teresa no el el on digital o con conmigo no el el off digital esa sensación de alivio o ese descubrimiento de 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 un mundo digital no y y ojo eh o una o la otra eh no se vale ah no yo en la mitad no sí ajá entonces ahí vemos que hay para todos los gustos exacto sí muy bien vale con ambos pero de forma separada vale ok me parece muy bien si precisamente muchos nos decís que que estáis en la mitad o que os podéis identificar con los dos ya no tiene tantos fans ya ya en realidad cuando después volvimos a a la sala de profesores vimos que quizá llegamos quizá con una 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 idea más cerrada no yo pensaba que habíamos visto el futuro y que teníamos que continuar por ahí que no tenía mucho sentido volver a la forma de dar clase de antes se había cambiado tanto eh si habíamos descubierto tantas cosas nuevas se había cambiado también el mundo y y los aprendientes entonces no le veía ningún sentido a a volver a lo presencial como si nada hubiera pasado y y yo un poco igual o sea yo estaba tan contento de 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 volver a a lo presencial que yo decía bueno pues mira yo ya le tengo pavor de abrir un ordenador a usar todas esas aplicaciones digitales no yo yo estoy cansado aparte yo tengo aquí mis carpetas con materiales perfectamente organizadas y y sé dónde está cada cosa y en cambio en línea hay tantas cosas que 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 me pierdo un poco y y y ya no sé bien que me tardo más escogiendo que 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 un material no que que antes que simplemente tomaba una fotocopia y ya está no pero también es verdad que a la al tener al tenerme que exponer al punto de vista de otros profesores como julian yo también me di cuenta de que en realidad había echado de menos la presencialidad ver las caras a los estudiantes ese tipo de feedback que realmente no podía tener saber si tenía su atención o no con tantos estímulos que que distraen yo misma me estaba empezando a distraer y a sentir un poco saturada de un uso tan intensivo de pantallas en todos los aspectos de mi vida durante tanto tiempo y además tantos recursos empezaba a resultar abrumador para cada pequeña elección de un recurso digital sentía que tenía todo el mundo de posibilidades y que tenía que tomar la decisión correcta y bueno yo también hablando con con Teresa y otros compañeros me di cuenta que bueno que aunque que quizá también la pandemia fue pues una situación traumática no y que lo digital sí que tenía sus beneficios y sus ventajas y que yo mismo lo experimenté o sea que por ejemplo pasé mucho menos tiempo corrigiendo cosas en la pandemia porque todo era autocorregible porque le mandaba a los alumnos un google form o una actividad autocorregible en línea inmediatamente tenía los resultados que aparte descubrí muchas aplicaciones digitales que a los alumnos les gustaban mucho no porque tenían un un elemento lúdico y que entonces que sí que que tenía sus sus ventajas y así es como llegamos a la idea y a esta metáfora del interruptor digital de que realmente quizá no es una batalla entre el on y el off el papel y la pantalla y en una discusión en la que uno tenga que vencer sino más bien que tenemos ambas posibilidades a nuestra disposición y que podemos activarlas o desactivarlas según nuestras necesidades y en ese sentido tuvimos que reflexionar también sobre qué era exactamente lo que nos gustaba de lo digital o de lo analógico y cómo podíamos seguir trabajando con ello en en este entorno más híbrido de mezcla de las dos opciones entonces voy a comenzar con algunas de las ventajas que yo descubrí en lo digital en primer lugar nos permite personalizar mucho más la enseñanza como tenemos tanto tantos recursos a nuestra disposición podemos adecuarnos a los intereses y necesidades de los estudiantes por ejemplo a mí se me ocurre si tengo un estudiante que tiene una afición muy concreta o es un fanático de un determinado artista no tengo no dependo de que justo en el libro de texto o en los recursos de la sala de profesores haya algo sobre ese personaje sino que puedo ir directamente a internet y encontrar el recurso específico que le puede ir bien si queréis podéis compartir en el chat algún otro ejemplo de cómo podemos personalizar porque la personalización se enfocan muchos aspectos diferentes por ejemplo hemos dicho los gustos o los intereses qué otras cosas podrían podemos personalizar bueno mientras pensáis por ejemplo perfecto las aficiones el ritmo de aprendizaje también va saliendo efectivamente la forma de aprender eso es los estilos si hay alguien más visual si alguien aprende mejor con un vídeo efectivamente las tareas según habilidades intereses los juegos que le interesan o no a un estudiante o si a lo mejor alguien es más reacio jugar en clase se me ocurren también las variedades geográficas del español a las que puede que puede necesitar porque está en contacto con ellas en su vida diaria etcétera gracias por las ideas y entonces con todos estos recursos podemos tener una atención individualizada y diferenciada que no siempre es posible en un grupo presencial no quiere decir que como cada persona cada individuo tiene sus gustos y necesidades particulares toda la clase esté hecha en función de eso sino que fuera de del tiempo de clase gracias a lo digital podemos asignar tareas compartir recursos hacer un seguimiento del trabajo que hace una persona por su cuenta para para poder así acompañarlos mejor y las plataformas digitales en concreto nos ayudan mucho con este seguimiento del progreso porque nos dan una cantidad una gran cantidad de datos estadísticas gráficos lo que queramos para poder ajustar mucho más el trabajo que hacemos e ir directos a los puntos que en los que la persona necesita más apoyo si esto por ejemplo comentan rosa en el chat que es algunas de estas ideas son muy útiles para el modelo de clase invertida siguiendo con otra ventaja de lo digital tenemos que se promueve la transferencia del control del aprendizaje al estudiante y en gran medida esto es precisamente por esta gran diversidad de recursos igual que están a nuestra disposición también están a disposición de nuestros alumnos que tienen o pueden seleccionar y gestionar cómo quieren trabajar con ellos lo cual contribuye a que se conviertan realmente en aprendientes autónomos si por ejemplo tienen dificultades para la memoria que memorización de léxico pueden buscar algo que les ayude en concreto a eso si necesitan más exposición al oral pueden buscar más actividades de comprensión auditiva por ejemplo y gracias a los dispositivos móviles tienen acceso a estas posibilidades de aprendizaje en cualquier lugar en cualquier momento y además tienen el poder y la responsabilidad de gestionar su tiempo entonces si que por ejemplo si utilizan utilizan mucho el transporte público quizá puedan aprovechar ese tiempo para hacer diferentes actividades digitales aunque tendrán que pensar según las cómo es su trayecto si van si es mucho tiempo si es poco tiempo si están muy apretados si es cómodo o incómodo qué tipo de actividades se van a adecuar mejor a esa situación y finalmente otra gran ventaja es que lo digital expande las posibilidades de aprendizaje fuera del aula todos estos recursos nos acercan a cualquier lugar del mundo a sólo un clic podemos acceder podemos ver otros países hispanohablantes cómo son sus paisajes escuchar sus voces acercarnos a sus textos auténticos a sus medios de comunicación y ya no estamos limitados por lo que nos ofrece nuestro entorno inmediato entonces esto nos permite permite a los estudiantes seguir en contacto con la lengua durante mucho más tiempo fuera del horario de clase y sobre todo si estamos en un contexto de no inmersión esto multiplica muchísimo las posibilidades de aprendizaje y además muchas de estas instancias de comunicación y de contacto de la lengua fuera del aula son en entornos reales dentro del mundo virtual por ejemplo en redes sociales en comentarios a blogs en vídeos de youtube en tweets y aquí los estudiantes pueden además interactuar con personas nativas o no nativas que hablan español en este caso más allá del profesor y de los compañeros y compañeras de clase vale y ahora vamos a ver un poco las las ventajas de lo analógico no he escogido precisamente esta foto porque porque me parecía que indica de una manera muy gráfica no el modo el modo avión no porque una de las principales ventajas de lo analógico es precisamente que facilita la atención y nos ayuda a desarrollarla por varias razones y la primera que me parece bastante obvia es que no nos entran notificaciones no cuando estamos cuando estamos en en modo analógico pues no tenemos las lucecitas rojas que salen del teléfono o las vibraciones o los soniditos las llamadas y todo eso entonces podemos estar atentos en lo que estamos haciendo no sin tanto sin tanta distracción aparte también lo analógico nos ayuda a hacer monotasking que creo que hoy en día es es un lujo durante la pandemia no el solo para una clase tenemos que hacer tanto multitasking no y recordar tantos pasos y que abrir y que y ahora tengo que ir aquí y ahora tengo que compartir la pantalla y ahora tengo que ver que fulanito no sé qué y el chat y bueno muchísimas cosas no en cambio bueno incluso en clase no cuando le tenemos un alumno que abra algún aplicativo digital pues lleva muchos pasos no pues hay que sacar el ordenador hay que encenderlo hay que buscar la página y con clase de internet en cambio si le decimos que abre el libro pues lo saca la mochila y lo abre y se acabó no 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 hay no hay mucho más que eso y también es un descanso de de la inversión digital a la que estamos sometidos diariamente a ver he leído hay varios estudios de de estadísticas no de cuántas veces vemos el móvil al día entonces a mí me gustaría a ver si en el chat me pueden echar ahí un número no que digan pues cuántas veces vemos el móvil en promedio en un día a ver a ver qué números se les ocurren no así más o menos que digas ah pues 19 no 250 20 70 4 horas 150 40 una barbaridad exacto bueno pues si es una barbaridad y no es tan no están tan mal o sea este estudio que se hizo en eeuu dice que vemos el celular o saberlo verlo no o sea verlo y tocarlo y hacer algo eh alrededor de 92 veces al día que cuando lo divides pues son que vemos el móvil cada diez minutos no que que no está mal no pero aparte el mismo estudio dice que tocamos el móvil o sea tocarlo solamente no tocarlo o sea no no para abrir nada pero simplemente para agarrarlo para moverlo del lugar para porque está en el bolsillo lo que sea dos mil dos más de dos mil veces no o sea es es una es una barbaridad y y entonces claro lo analógico nos ayuda a descansar de esa inmersión digital no y que 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 es que puede ser abrumadora no qué más tiene de ventaja lo analógico bueno pues que nos permite tener experiencias más tangibles no tener más involucrar más sentidos digamos no aquí de nuevo no imagino que ustedes también habrán leído porque existen no muchísimos estudios sobre sobre las ventajas de escribir a mano no las ventajas que tiene para el aprendizaje que se escriba a mano y que se use una 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 pluma un cuaderno un papel no pero independientemente de los estudios yo creo que también todos nosotros tenemos nuestra experiencia personal sobre las ventajas de escribir a mano no que que hay hay veces que en las que para planear nuestras ideas o para apuntar unas notas de lo que estamos escuchando en un vídeo o a otra persona pues que que nos parece más fácil o más conveniente escribirlo en papel que que en el móvil en el teléfono o en o en o en la computadora no también bueno los libros tienen un un valor simbólico cuando nosotros compramos un libro es común un compromiso de que lo vamos a leer de que lo vamos a terminar y esto pasa también con los manuales cuando yo compro un manual de idioma de español o cualquier otro no pues decimos bueno pues he hecho el compromiso de aprender español no y aparte el libro normalmente lo dejamos en 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 una estantería o en un o en una tramecilla en hecha de noche o en un escritorio y eso nos recuerda no el que que he hecho ese compromiso en cambio cuando tenemos el libro electrónico pues se pierde entre todas las otras aplicaciones que tenemos y los libros mismos en sí pues son objetos que tienen un valor sentimental tiene un valor pues sí que 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 es 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 un objeto que tiene valor para nosotros no porque pues por muchas razones una puede ser porque nos lo regalaron y nos pusieron una dedicatoria y entonces tiene un valor sentimental o porque el libro en sí es muy bonito no y y está muy bien hecho tiene un buen papel tiene una buena cubierta una está bien diseñado no o porque nos nos recuerda a nuestra infancia nos recuerda ese momento en que estábamos estudiando nos recuerda nos trae muchos recuerdos no digamos el el libro y también para para quien tiene poca competencia digital pues es un asidero no es decir bueno pues aunque tenga el digital y el electrónico pues si me pierdo un poco en lo digital pues siempre tengo ahí la 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 cosa y la última pues es que las experiencias son más personales no que creo que esto es evidente porque cuando estamos cara a cara pues recuperamos un poco nuestra identidad que ahora mismo perdemos cuando estamos en línea porque no tenemos esas tres dimensiones no y somos sólo como una foto la interacción sobre más recibe también porque podemos hacer muchas más cosas más rápidamente tenemos un feedback más inmediato porque podemos verlas en las en las en las expresiones de nuestros alumnos de la persona que nos escucha si nos están siguiendo no están siguiendo que en línea no pasaba tanto y también cuando estamos en un en un contexto analógico en un contexto presencial pues creamos memorias más fuertes porque hay más sentidos involucrados vale entonces pensando un poco en esta idea de que los dos mundos lo digital y lo analógico tienen desde luego muchas ventajas nos preguntábamos cómo integrarlo de una forma que fuera flexible pero a la vez fluida en nuestra clase porque muchos tenemos la experiencia de que tenemos un ya un buen repositorio de actividades tanto on como off pero que no siempre resulta tan fácil cambiar de una a otra y sin que haya muchas disrupciones en la clase sin perder de vista el foco y el objetivo entonces pensando en esta idea como siempre un asidero es como decía julián es el manual el libro físico porque tiene ya una organización y una programación y refleja el trabajo de un grupo de personas que han dado vueltas de forma colaborativa a un problema o a decisiones que son más complicadas para una sola persona en el caso de los libros de difusión las ediciones híbridas tienen una pinta más o menos así tenemos por una parte el libro que reproduce el formato del papel pero él también tenemos acceso al libro digital en campus difusión y hay un literalmente un interruptor digital que permite activar este libro en modo interactivo de forma que todos los recursos adicionales del libro se abren simplemente al hacer clic en ellos los audios los vídeos los ejercicios interactivos etcétera además de otra gran cantidad de recursos complementarios y adicionales que están alojados en campus difusión entonces hemos tomado como punto de partida y como hilo conductor una unidad didáctica del libro aula internacional plus tres es la unidad tres titulada mañana sobre predicciones de futuro entonces basándonos un poco en las actividades que aparecen en esta unidad vamos a ir viendo diferentes destrezas diferentes rutinas de clase y cómo podemos trabajarlas de forma on y de forma off para que podamos tener más elementos de decisión a la hora de saber cuándo conectar y cuándo desconectar lo digital y bueno y esas estrategias de clase también se pueden extrapolar a cualquier otro manual a cualquier otro curso no porque bueno son transferibles no digamos bueno pues normalmente una de las primeras actividades que hacemos en clase o de las primeras rutinas que tenemos en clase pues son esas actividades de activación y al final de la clase pues actividades de cierre no en la que queremos que los alumnos pues entren en el tema en el que vamos a discutir o que recuperen un vocabulario que habían conocido anteriormente y entonces aquí en este este manual por ejemplo pues nos 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 habla de las ciudades del futuro y nos propone una actividad en la que hay algunas fotos de varias ciudades futuristas y hay una lista de frases que describen esas ciudades entonces en futuro no que era por las ciudades en el futuro serán de esta manera y entonces los alumnos tienen que relacionar las frases con las imágenes y si se fijan aquí en las instrucciones justo aparece un ícono que dice alt no que significa que existe también un texto alternativo que en este caso el texto alternativo es sobre las viviendas del futuro el que está en el libro son las ciudades del futuro y el alternativo viviendas del futuro vale entonces es la misma es la misma dinámica es el mismo tipo de ejercicio pero con una temática diferente entonces que podríamos hacer en modo on no en modo en modo digital pues precisamente trabajar con la versión alternativa que es la vivienda del futuro y esto se podría hacer dependiendo de varios factores un factor es que quizá nuestros alumnos les interesan más nosotros sabemos que les interesan más las viviendas del futuro que se van a relacionar más con ese tema porque es más cercano a ellos no una casa que quizá una ciudad también depende de la edad de los alumnos o también puede ser que acabamos de terminar la unidad de la casa y entonces tienen ese vocabulario más fresco y queremos continuar por ahí o al revés acabamos de terminar la unidad del barrio y entonces tiene ese vocabulario más fresco y vamos con el de la ciudad pero también podríamos proponerles que la mitad de la clase trabajará con el de la vivienda y la mitad de la clase con el de la ciudad y entonces así ya después podemos hacer una actividad en la que lo ponen en común vale otra opción para lo digital es que como los alumnos están conectados al internet podemos pedirles que investiguen y que ellos que ellos hagan ejemplos de ciudades futuristas no sé si han han escuchado o han leído sobre este proyecto que existe en Arabia Saudita de hacer una ciudad que va a ser como una franja como una línea no y que va a ser 100% ecológica y que va a producir su propia electricidad o sea que es una cosa que cuando lo lees dices wow esto parece de película de de ciencia ficción no bueno pues los alumnos podrían buscar e investigar ciudades como esas que que existen o que es que que están ya que hay proyectos de hacerlas o ficticias no de de películas de libros etcétera y en modo pues podríamos hacer alguna dinámica con movimiento en el aula que muchas veces al principio de la clase es muy útil porque los alumnos ya están un poco cansados o porque es la última hora de la del del día o la primera que que vienen sin despertarse y entonces lo que se podría hacer es imprimir esas esas este fotos y pegarlas en las paredes del aula en diferentes lugares también podríamos imprimir esas frases y cortarlas en tiritas hacer más frases dependiendo del número de alumnos que tengamos se las repartimos y entonces tienen que leer la frase e ir a buscar cuál es la ciudad a la que corresponde no y la van pegando ahí y entonces así hay movimiento en el aula y se se empieza de una manera en la que ya los alumnos entran en se despiertan y también como como actividad de cierre se puede hacer un exit ticket que no sé si están familiarizados con este con este término pero que es una actividad para evaluar la comprensión del contenido no para para cerciorarnos de que los alumnos han entendido lo que lo que queríamos explicarlo y lo que hemos visto en clase es como un resumen digamos y el exit ticket de este caso pues como ya tenemos las las fotos pegadas en las paredes pues sería que ahora como ya han aprendido el futuro ya han aprendido vocabulario etcétera pues que escriban en un post-it una frase para describir una de las ciudades no una frase diferente de las que ya están ahí no obviamente y una vez que lo hayan hecho y la peguen pues ahora sí ya pueden dejar el aula no y por eso se llama exit ticket porque es que es tu tu billete de salida no por así decirlo vale y con eso pasamos a la comprensión de lectura y vamos a usar como ejemplo esta actividad de la unidad didáctica con la que estamos trabajando que habla de las predicciones futuristas que se hicieron en el pasado un ejemplo es esta de glen t seaborg un químico que dijo en 1967 durante el siglo 21 si una casa no tiene robot tendrá un simio bien entrenado que hará las tareas de limpieza jardinería y también de chofer lo que podrá disminuir el número de accidentes automovilísticos bueno los estudiantes aquí tienen que decir cuáles estas predicciones se han cumplido creo que en este caso la respuesta es bastante fácil pero muchas son curiosas porque en muchos casos hubo personas que acertaron con mucha muchos años de diferencia pero bueno hablando un poco de forma más general antes de pasar a hablar de las de cómo podemos trabajar on y off con la comprensión lectora quería preguntaros si preferís leer en digital o en papel es una pregunta que quizá os hayan hecho ya papel 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 parece que gana casi mayoritariamente el papel 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 bueno sí yo de confesar que también soy de papel soy una fetichista de los libros me encanta tocarlos abrazarlos cuando me han gustado tener verlos en mis estanterías y estas emociones y esta conexión que podemos tener con el objeto físico aunque alguien preguntaba anteriormente si si era igual para los jóvenes y que para los que somos un poco más mayores ya yo creo que en muchos casos sí porque a veces la conexión con los libros viene desde la infancia cuando solemos leer más en papel no sé si habrá muchas personas que prefieran leer por ejemplo harry potter en formato digital no sé sería interesante interesante verlo y quizá podemos comentarlo después después en el turno de preguntas pero también hay estudios que hablan de que hay diferencias en la forma de lectura en de en papel y digital lo el papel favorece una lectura más atenta y profunda lo que se ha visto en estos estudios es que cuando leemos en formato digital estamos adquiriendo el hábito de hacer skimming es decir de leer de una forma más superficial sobre todo centrándonos en el primer la primera línea de un párrafo que leemos más en detalle y después pasando por encima en zig zag por las siguientes secciones del párrafo entonces si lo que queremos es que los estudiantes presten atención a cómo se conectan forma y significado en el papel en la lectura nos favorece nos conviene mucho más leer en papel luego además la fisicalidad también facilita volver a puntos concretos del texto y también se ha estudiado que la espacialidad es algo que aporta el formato físico y que nos ayuda a retener la información a localizar las ideas porque por ejemplo si leemos sobre todo desde un teléfono y tenemos que desplazarnos hacia abajo llega un momento en el que perdemos la noción de cuánto hemos leído dónde está el principio del texto cuánto nos falta para el final dónde estaba esta idea entonces leer en papel nos mantiene esa esa noción de fisicalidad y de espacialidad y finalmente el marcado en el papel es decir el subrayado las notas los dibujos además de aportar al valor del libro como comentaba Julián porque lo hacen mucho más nuestro es mucho más directo si lo hacemos con un lápiz o boli subrayador sobre el papel que si tenemos que utilizar las herramientas de anotación de un libro digital que normalmente implican varios clics y que no son tan directas no hay esa conexión mente mano que sí que nos ofrece el papel pero esto no quiere decir que lo on no pueda ser útil incluso en el aula cuando estamos trabajando con textos ya no solamente en casa porque gracias a lo digital podemos usar recursos de apoyo que nos pueden ayudar a la comprensión por supuesto diccionarios pero también páginas de sinónimos glosarios incluso el propio buscador como google entonces en la predicción que he leído antes si el estudiante no sabe lo que es simio puede copiar esa palabra del texto en formato digital ponerla en google y ver una traducción a su lengua original a su lengua materna escuchar cómo se pronuncia la palabra puede buscar sinónimos puede buscar frases que ya han utilizado esa palabra y después podemos explorar mejor las referencias culturales o que contiene un texto podríamos por ejemplo ver quién era el químico que hizo que hizo esa predicción en qué trabajaba de dónde venía esa idea de los simios que a mí me resulta bastante sorprendente y así también trabajar la lectura crítica es decir atendiendo a quién escribe el texto con qué propósitos y cómo se cómo está buscando afectar al lector también los lo digital nos permite acceder a ampliaciones y enriquecimientos del texto que van más allá de lo que cabe físicamente en un libro estos recursos y si estuvieran todos impresos acabaríamos teniendo unos manuales demasiado grandes entonces en el caso de los libros de difusión podemos acudir al texto mapeado al texto alternativo o textos complementarios que nos van a ampliar esa lectura voy a enseñar unos ejemplos para esta misma actividad el texto mapeado tiene subrayados en diferentes colores por una parte las colocaciones léxicas y combinaciones frecuentes por otra verbos y expresiones con preposiciones y por otra conectores marcadores del discurso y construcciones sintácticas especiales y esto nos permite trabajar con la forma del texto perdón de una forma mucho más sencilla y bueno hay un montón de ideas de actividades que se vieron en un webinar anterior que está a disposición en el canal de difusión si os interesa ver un poquito más pero es un gran recurso y en cuanto al texto alternativo en este caso son predicciones hechas desde el presente para los próximos 50 años y los estudiantes en este caso tienen que ordenarlas por probabilidad así que si el tema ha interesado podemos seguir trabajando sobre él pero de una forma un poquito diferente si alguien ya había visto este texto y no lo queremos repetir también lo tenemos a nuestra disposición etcétera y finalmente otro recurso extra que tenemos son los textos de hoy en clase que en el itinerario digital están relacionados tenemos un enlace ya a textos relacionados con la actividad en concreto entonces por ejemplo para este caso había un artículo sobre cómo se veía durante lo peor de la pandemia el futuro las predicciones que se hicieron en 2020 sobre después de la pandemia el mundo será el mundo habrá cambiado de esta forma pasamos ahora a la comprensión auditiva y audiovisual y entonces aquí en este manual en esta unidad en particular pues se nos ofrece una comprensión audiovisual que es un vídeo de un profesor de una universidad de Puebla en México en el que habla de cuáles serán las profesiones del futuro y la otra actividad que es un audio es un diálogo entre dos amigos que han leído el mismo artículo y hablan de si se creen o no se creen las predicciones que se han hecho en el artículo y aquí solo quería mencionar que en los audios en el manual digital tenemos varias herramientas primero podemos ver la transcripción si hacemos clic en el CC si hacemos clic aquí en este velocímetro pues podemos disminuir o aumentar la velocidad del audio o sea en uno es el normal 0.5 sería la mitad 2 sería pues más rápido podemos pues obviamente pausar y reproducir cuando queramos y también tenemos un audio alternativo que es que tiene una variedad geográfica es sobre la misma temática pero con otra variedad geográfica que en este caso como tiene una CO pues es de Colombia y qué podemos hacer con esto en modo on y en modo off bueno en modo on pues podemos permitir que cada alumno vaya a su paso como ya habíamos visto pues ahí tenemos la posibilidad de reducir la velocidad, de aumentarla y lo mismo con el video podemos pausarlo, podemos regresarlo, podemos activar los subtítulos y ahí pues cada alumno va a su paso un poco y también podemos hacer pues esta actividad de que los alumnos primero hagan las actividades que tienen que hacer contestar las preguntas que se hacen en el manual y después pedirles que hagan una actividad de autocorrección porque entonces pueden ya después de que lo han hecho pueden abrir la transcripción y ver si lo que habían contestado es correcto o no o en el caso del video pueden poner los subtítulos y lo mismo ver si era correcto o no lo que habían contestado y también como vimos se pueden trabajar con diferentes variedades geográficas no solo con el español peninsular de España pero también de otras partes del mundo de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, etc. Y en off, bueno, en off un visionado compartido es más memorable hace, me imagino que todos hemos visto películas solos y películas o series con amigos, con compañeros y recientemente en la escuela donde trabajo vimos la película de Coco con nuestros alumnos de grado 8 que tienen 12 o 13 años y fue una de las experiencias más divertidas que he tenido viendo una película aparte ya había visto la película varias veces pero fue súper divertido porque los alumnos entraban en la película y le gritaban a los personajes oye, agarra la guitarra, tócala ¿no? ¿por qué te tardas tanto? y luego algunos llorando en esas escenas así como más sentimentales entonces fue súper divertido hasta tal punto que en el aula pues eran yo que sé, como 40 alumnos y habíamos dos profesores y la profesora con la que estaba me dijo, oye, pues después de esa experiencia yo no vuelvo a ver una película sin estos alumnos ¿no? porque nos lo pasamos muy bien y eso nos pasa también ¿no? que si lo vemos pues todos juntos el visionado es más memorable y también que el profesor tiene control sobre la proyección ¿no? que a veces el profesor puede decir ah, pues mira, ya sé que tengo que pausar el video o el audio en este punto para explicar cierto aspecto cultural o alguna cosa de la lengua o algo que va a pasar más adelante para que los alumnos lo entiendan o también que al tener también ese control sobre la proyección podemos hacer actividades de exención sobre la marcha ¿no? y decir, bueno, pues ahora creo que este es un momento para introducir esta pregunta y repasar el vocabulario de la descripción física o el vocabulario de la descripción de una ciudad o de un objeto etcétera y bueno, con esto vamos a la a la expresión de interacción escrita Sí, vamos a ver ahora una actividad de expresión escrita que propone esta unidad en la que en grupos los estudiantes deben elegir uno de estos temas la familia, la moda, el ocio, etcétera para escribir pronósticos para el futuro además, para esta actividad se nos ofrece una alternativa digital hay un icono que pone Alt que podemos clicar y se nos abre la alternativa digital que en este caso es hacer la misma actividad en un muro de Padlet que es esta herramienta que nos permite crear un tablón donde se pueden escribir notas que tienen un formato parecido al de una red social comentar, dar me gusta, etcétera vamos a ver el propio ejemplo que propone el manual con esta misma actividad pues es una recreación de cómo serían las respuestas de los estudiantes así que se han recreado también los posibles errores y por ejemplo, dentro de la familia esta persona, aquí aparece su nombre pone su pronóstico mucha gente no tendrá hijos tener hijos y cuidarlos será un trabajo pagado por el Estado y además ha incluido una imagen y después las personas que lo leen pueden dar a me gusta o a no me gusta y pueden incluir sus comentarios también pueden crear su propia nota debajo de esta en la categoría correspondiente esto sería la alternativa digital a la misma actividad pero por supuesto es otra vez una cuestión de ON u OFF así que podemos elegir cómo la queremos hacer desde el punto de vista del ON textos como los que hemos visto en Padlet tienen la ventaja de que son bastante similares a los textos escritos que circulan más frecuentemente hoy en día que son textos multimodales como comentaba alguien en el chat anteriormente enriquecidos con imágenes con enlaces, etc. entonces trabajar de forma digital permite también escribir textos multimodales y tener que decidir qué imagen podemos poner aquí cómo va a contribuir al significado del texto global qué podemos enlazar de dónde podemos sacar ese recurso, etc. por otra parte si escribimos desde una plataforma digital o un procesador de textos digital podemos usar el corrector ortográfico y gramatical de la misma forma que lo hacemos los nativos entonces esto realmente no tiene por qué hacer trampa sino simplemente beneficiarnos de una herramienta y aprender también a utilizarla además hay procesadores de texto como por ejemplo Google Docs que permiten la escritura colaborativa es decir que varias personas participen a la vez en la redacción de un mismo documento que se puedan seguir las diferentes versiones que se pueda escribir comentarios etc. y por supuesto si publicamos los textos en un entorno digital podemos extender la actividad de expresión escrita en una de interacción escrita como este ejemplo de Padlet que hemos visto en un entorno más cerrado pero incluso nos podemos ir al mundo real y publicar como decía antes en una red social en los comentarios de un blog de cocina o en un blog de viajes o en un vídeo de YouTube por supuesto siempre teniendo en cuenta las características de nuestros aprendientes y buscando que sea un entorno seguro pero esta posibilidad la tenemos con lo digital y estaremos creando además instancias de interacción escrita asíncrona es decir los estudiantes pueden seguir practicando la interacción escrita fuera de la clase ya sea con compañeros ya sea con personas que no conocen pero lo analógico por supuesto sigue teniendo ventajas como comentaba Julián pensar con la mano es mucho más directo y en la fase de planificación nos puede ayudar a generar ideas a conectarlas a hacer mapas conceptuales dibujos esquemas sin tener que pensar en cómo hacer eso en una herramienta digital sino directamente conectando el pensamiento con el lápiz además por supuesto si queremos evaluar lo que el alumno puede hacer sin ayuda acabaremos recurriendo al off porque hoy en día hay la tentación de acudir a char GPT o acudir a a un traductor automático es demasiado está demasiado fácil entonces para la evaluación nos va a resultar mucho mejor el off pero el soporte físico también nos puede servir para crear actividades más lúdicas en el aula esta misma actividad podríamos trabajarla como sugirió antes Julián poniendo los textos que ha creado cada grupo en diferentes lugares del aula y haciendo que los estudiantes circulen y que vayan escribiendo sus comentarios a mano en el papel también se me ocurre otra actividad que a mí me gusta mucho porque es muy muy lúdica y suele despertar muchas risas que es es una variación de esta actividad del cadáver exquisito en una hoja de papel cada persona escribe su predicción y después la pasa a la persona de la derecha y esa persona tiene que dibujar la frase que ha visto y después doblar el papel para que solo se vea el dibujo después lo volvemos a pasar a la derecha y ahí la persona solamente ve el dibujo y tiene que escribir lo que cree que había sido la predicción inicial después doblamos de forma que solo quede la frase y la siguiente persona vuelve a hacer dibujo así sucesivamente hasta que se acabe el papel y entonces veremos un resultado muy disparatado podremos ver cómo se ha pasado de la idea inicial a la predicción final pero además estamos haciendo que los alumnos hagan este trabajo de codificación y descodificación en la lengua repetidamente y se les suele gustar mucho lamentablemente no tengo aquí una foto pero quizá de alguna forma después se pueda hacer llegar y bueno todos los textos en formato de papel se pueden exponer ya sea para celebrar un logro para tener una referencia de algún aspecto que hemos trabajado simplemente para decorar y crear una identidad de grupo de muchas formas así que puede ser interesante crear un texto en un soporte físico que además va a tener una carga emocional mucho mayor y va a ser más personal que un texto generado de forma digital bueno y pasando a las actividades de expresión e interacción oral pues por ejemplo aquí en este en esta unidad se nos propone la idea de que los alumnos hagan predicciones del futuro posibles o disparatadas pero tomando un elemento de cada una de las dos cajas en una caja tenemos nombres sustantivos y en la otra caja tenemos verbos ¿no? acciones y entonces toman de cada caja un elemento y con esos dos elementos forman una 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 predicción ¿no? y entonces ¿cómo podemos hacer esto en modo en modo on? ¿no? pues en modo on podríamos transformar esas dos cajas en ruletas digitales y de esa manera nos aseguramos de que todas las palabras se usen porque cuando hacemos una palabra esa palabra desaparece y de esa manera podemos sacar al alumno de su zona de confort ¿no? para que no escoja solo las palabras que conoce y que le parecen fáciles sino que puede salir cualquier palabra ¿no? entonces por ejemplo aquí tenemos las dos ruletas pues una ruleta sería la de los nombres a ver que nos sale ¿no? y la otra la de los verbos ¿no? entonces nos salió agua y aprender ¿no? entonces pues podríamos decir algo así como ah pues en el futuro aprenderemos a vivir sin la necesidad de beber agua ¿no? por ejemplo ¿no? entonces ahora les voy a pedir que en el chat imaginemos que ustedes son mis alumnos ¿no? y decimos bueno pues ahora ustedes tienen que poner una predicción con estas dos palabras ¿no? hoteles y poder hoteles y poder a ver a ver quién saca la la predicción más loca ¿no? ahí en el chat los vamos leyendo ¿no? mientras tanto me voy regresando a la presentación ¿no? por cierto luego les comparto el enlace este general y si alguien lo quiere usar ¿no? y que también son fáciles de hacer ¿eh? Sergio si me puedes poner en pantalla completa que no sé cómo hacerlo ah vale ya ya ok podría los hoteles podríamos vivir en hoteles en aviones los hoteles podrán situarse en el espacio los hoteles también estarán en manos del poder ¿vale? ok si pues en el espacio esto está muy cercano ya con con todo lo de lo de SpaceX y eso ¿no? sí exacto sí también puede ser algo humorístico tienes tienes toda la razón Elisabetta sí es verdad en lugar de locas pueden ser humorísticas sí también dejar el poder para dedicarse a su hotel vale sí bueno me parece me parece bien vale entonces como ven pues es una actividad así divertida ¿no? y en la que nuestros alumnos también seguro se divertirán mucho ¿no? siguiendo con el futuro también podemos tener programas de intercambio virtual de manera más sencilla ¿no? quizás a veces formar una una perdón me distraje con el chat sé que podemos votar ahí por la proyección más divertida es verdad que a veces tener un programa de intercambio físico a veces es muy complicado ¿no? pero tenerlo de forma virtual es mucho más sencillo porque simplemente pues hay que acordar una hora y una fecha y nos conectamos y ya está y lo mismo pasa con la posibilidad de invitar a algún experto ¿no? por ejemplo yo me imagino que todos ¿no? tenemos familiares o amigos o conocidos que son expertos en algún tema y que nos encantaría que hablaran con nuestros alumnos por ejemplo yo tengo una prima que es activista lingüística y en México y ella pues está haciendo activismo para preservar las lenguas indígenas ¿no? en México y tuvimos la oportunidad de invitarla a hablar con nuestros alumnos porque estábamos viendo ese tema precisamente entonces ella se conectó desde México desde Oaxaca donde ella estaba y nosotros en Mumbai ¿no? y todo el mundo encantado y eso físicamente hubiera sido imposible ¿no? o demasiado caro o las dos ¿no? bueno y el modo off lo podemos hacer simplemente como lo propone el manual ¿no? y en ese caso el alumno está en control entonces quizás si nuestros alumnos son un poco más tímidos o están todavía más inseguros pues les podemos dar esa oportunidad de que estén más en control de qué palabras escoger para hacerlo más sencillo ¿no? pero también se puede transformar en un juego de mesa introduciendo un elemento lúdico ¿no? hacerlo como tipo monópolis en el que ponemos pues palabras en las diferentes casillas y otras palabras en tarjetas y lanzan el dado y entonces si sacan si hacen la frase correcta pues pues se quedan donde cayó el número del dado y si no regresan a a donde estaban antes ¿no? y también se le puede introducir pues diferentes elementos de azar etcétera ok vamos a continuar con la presentación de gramática como este es un tipo de actividad con el que todos estamos muy familiarizados voy a ser un poquito más breve tenemos en la unidad un cuadro con la conjugación de los verbos en futuro otro en el que los estudiantes tienen que clasificar los verbos de una actividad anterior en regulares e irregulares y también aquí esta cápsula de fonética que nos va a llevar a Campos Difusión porque este es un contenido 100% digital así que vamos a echarle un vistazo un momento para quien no lo conozca esta cápsula en concreto es sobre la sílaba tónica que es un elemento muy importante para la pronunciación del futuro porque nos permite diferenciar por ejemplo entre hablará y hablará entonces al hilo del futuro encontramos la cápsula de fonética y en el libro digital en modo interactivo podemos abrirla y lo que tenemos es una presentación una explicación en vídeo ¿recuerdas los dos tipos de sílabas que existen en español? la sílaba tónica o sílaba fuerte y la sílaba átona o sílaba débil es un ejemplo de cómo es el vídeo y después tiene unas actividades interactivas incluso unas actividades en las que el estudiante se puede grabar pronunciando estas palabras entonces ambos formatos la cápsula de fonética es un formato audiovisual que es específico y ay perdón me volví a a campus es un es algo puramente digital no podemos el vídeo es un formato digital pero además también tenemos proyectables que nos pueden ayudar a optimizar nuestro tiempo de clase en vez de escribir la conjugación entera del verbo podemos simplemente proyectar el cuadro anterior o también corregir así esa clasificación de regulares e irregulares las actividades las explicaciones audiovisuales como la de la cápsula de fonética o como otras que hay dentro del banco de recursos de campus difusión permiten que los estudiantes puedan ver y volver a ver a su ritmo cualquier explicación que quieran revisar en clase no nos graban cuando al menos que sepamos cuando estamos explicando entonces así ellos tienen esa posibilidad de volver a la explicación pero por supuesto desde el off podemos hacer presentaciones inductivas e interactivas por ejemplo ir escribiendo una a una las formas según las vamos solicitando de nuestros estudiantes o también podemos dibujar la gramática sobre todo si estamos trabajando con un enfoque cognitivo y tenemos la gran ventaja de que estamos viendo cómo está recibiendo la clase la explicación y podemos tomar decisiones para reformular adaptar cambiar de plan mientras que las explicaciones audiovisuales aunque a veces podemos insertar mediante algunas herramientas comentarios o preguntas que haya que responder para seguir viendo el vídeo no son obviamente tan personalizadas como las respuestas que puede dar el profesor desde el aula de clase bueno luego tenemos actividades de presentación de vocabulario y también de memorización del vocabulario de interiorización o no sé cómo le podemos llamar aquí tenemos una parte del manual en el que tiene como el resumen del vocabulario que se ha visto en esta unidad y qué podemos hacer bueno pues desde el punto de vista ON podemos crear flashcards con ese vocabulario que después los estudiantes pueden repetir con estos algoritmos de space repetition los algoritmos de space repetition son algoritmos en los que podemos estudiar las flashcards pero el algoritmo nos dice cuando estamos a punto de olvidar esa palabra y nos la vuelve a recordar entonces esta es una página que se llama quizlet que es gratuita te va a meter una versión de paga pero la gratuita está muy bien y entonces se pueden hacer flashcards entonces tiene la imagen o la definición y la palabra entonces la cirugía y tiene ahí la imagen y el alumno tiene varias maneras de estudiar esto lo puede hacer con estas fichas como estamos haciendo ahora puede hacer clic en aprender que sería lo de lo del space repetition probar que es como un test y combinar que son diferentes actividades lúdicas y también esto tiene una posibilidad de una de una actividad lúdica que se llama quizlet live que es como una especie de kahoot pero es un poco más interactivo y más competitivo también a veces es demasiado competitivo desde mi experiencia y a los alumnos les encanta y también los alumnos podrían crear crucigramas podríamos pedirles que crearan crucigramas que en línea es muy fácil de hacerlo por ejemplo tenemos esta página que se llama learning apps donde vamos simplemente aquí a crucigramas y se puede crear una aplicación estos son ejemplos donde pues tenemos la en este caso es una imagen y tenemos que poner la palabra y podemos pedir a los alumnos que creen sus propios crucigramas y que después los compartan con sus compañeros para que los otros los resuelvan y a ver quién hace el crucigrama más complicado y también campus difusión nos ofrece muchas actividades de extensión para practicar el vocabulario por ejemplo hay una serie de videos que se llaman los lex que son para practicar el vocabulario pero también hay muchas otras actividades en el banco de recursos que están relacionadas con el practicar el vocabulario la página de los crucigramas se llama Learning Apps luego lo escribo ahí en el chat y te paso también el enlace y en off se me ocurrían varias actividades lúdicas que podemos hacer con vocabulario muchas de esas quizás las conozcan la de matasinónimos me gusta mucho porque requiere también actividad física y se llama así porque se juega con matamoscas entonces se divide la clase en tres cuatro grupos y a cada grupo se le da un matamoscas se ponen en línea y en la pantalla se proyectan diferentes palabras que se han visto en la unidad y el profesor dice un sinónimo de una de las palabras que están ahí entonces los alumnos tienen que ir con el matamoscas y tienen que matar el sinónimo y así aprovechan y matan también la pantalla y nos vamos a modo off permanentemente normalmente esto lo hacemos con un proyector que tiene una pizarra para que no se rompa o si no tenemos esa posibilidad podemos imprimir papelitos y pegarlos en una pared o algo así bueno y las otras actividades imagino que varias de ellas las conocen y quizás si alguien tiene o tiene curiosidad por saber más sobre alguna quizás en el momento de las preguntas podemos clarificarlo por cierto hablando del momento de las preguntas sabemos que nos estamos extendiendo un poco más si nos dais vuestro permiso vamos a tomárselo cinco minutos más para presentar estas últimas ideas pero tendremos de sobra tiempo para después atender todas vuestras preguntas simplemente quería terminar con algunas ideas para ejercicios de práctica formal y corrección como un típico rellena huecos que en este caso es para completar predicciones de futuro con el verbo correspondiente según el significado en la conjugación correspondiente y en campus difusión además podemos acceder a la versión interactiva de este ejercicio que es exactamente igual pero al completarlo el sistema nos va a decir cuáles de las respuestas son correctas y si son incorrectas nos va a dar la solución entonces esta es una gran ventaja de lo on porque lo digital nos quita mucho trabajo los profesores de corrección sobre todo de prácticas como esta en la que no hay una respuesta cerrada no hay mucho lugar a las diferencias entre estudiantes y la autocorrección da un feedback inmediato que además permite que el alumno pueda practicar autónomamente puede hacer tantos ejercicios como quiera y además no va a arrastrar errores de una actividad a otra porque está todo el rato recibiendo feedback y además esto por el lado del docente permite monitorizar fácilmente el trabajo de cada alumno cuánto trabajo ha hecho cómo le ha ido dónde ha tenido errores o cuáles son los ítems que en el grupo han causado más dificultad e ir directamente a eso quizá no merece la pena poner en común una respuesta que el 100% de la clase ha acertado pero es cierto también que volviendo a la parte física escribir a mano también ayuda a fijar las nuevas formas y además para los alumnos que vengan de sistemas de escritura diferentes al nuestro también es una práctica muy necesaria por otra parte durante la corrección muchas veces surgen dudas que puede resolver el profesor pero no una máquina si el estudiante no ha entendido por qué esa respuesta que le ha puesto no es correcta la autocorrección no le va a dar esa explicación pero el docente sí entonces aunque incluso podemos hacer estos ejercicios autocorregibles en el aula para no perder tiempo después tenemos la oportunidad de dar nosotros nuestra explicación o nuestras correcciones que puedan ayudar y finalmente es verdad que lo digital arroja muchos datos y al final genera mucha da mucha importancia a lo numérico al número de respuestas correctas al porcentaje de acierto a unas barras de progreso que nos indican dónde estamos a las comparaciones y quizás esto puede generar ansiedad en algunos estudiantes o puede crear situaciones de competitividad que no contribuyan a nuestro ambiente de clase en esos casos podemos volver a la actividad en formato físico e intentar que se vuelva a centrar el trabajo en el aprendizaje y no tanto en el resultado y con esto terminamos esta visión de las diferentes destrezas y cómo podemos aplicar el on el off pero justo antes de finalizar nos gustaría ofreceros algunas conclusiones de lo que hemos hablado en este webinar en primer lugar que no se trata de escoger entre el on y el off o sea que no es como una batalla entre o lo digital o lo analógico sino que más bien se trata de integrarlos de que los dos tienen aspectos positivos y que al final tenemos que buscar lo mejor de ambos mundos ¿no? Sí y por otra parte aunque tengamos la sensación de que lo digital nos invade tanto el docente como los estudiantes seguimos teniendo el control del interruptor digital entonces de lo que se trata es de decidir cuándo y cómo lo usamos lo cual significa que tenemos que tener un proceso anterior de decisión en el cual identifiquemos qué nos va a aportar lo digital qué nos va a aportar el analógico y qué es lo que más va a contribuir a nuestro objetivo en ese momento Bueno y por último que lo digital y el papel nos permite trabajar los mismos objetivos los mismos contenidos ¿no? pero como hemos visto en estas propuestas pues lo hacemos simplemente de maneras diferentes ¿no? porque tenemos situaciones diferentes porque tenemos alumnos diferentes con diferentes necesidades o estamos simplemente en diferentes situaciones ¿no? y no sé si quieres añadir algo más Teresa Simplemente queríamos ofreceros también ideas para poder aplicar que podáis llevar ya a la clase y sobre todo que los que sois más off le veáis la gracia a lo digital y los que sois más on redescubráis también el encanto ¿no? de lo analógico así que con esto terminamos esta primera parte de la parte de la exposición muchas gracias a todos por los comentarios que de verdad han enriquecido mucho la conversación Muchas gracias a todos y muchísimas gracias a los dos no nos olvidemos gracias Teresa gracias Julián maravillosa exposición muchas ideas yo creo y me quedo también con la claridad que se me hace como que es fácil y todo tiene una meditación todo tiene un trabajo y quizás no es tan fácil pero desde luego ayuda y da ganas de meditar considerar cuando on cuando off y todo lo que proponéis bien como decíamos y ya suenan los aplausos virtuales en forma de palabras y en forma de de reacciones en el en el chat como decíamos tenemos todavía unos minutos en particular 20 minutos y seguro que tienes preguntas así que como tienes preguntas tómate un minuto para reflexionar en qué forma vas a formular tu pregunta y utiliza barra de herramientas el icono o icono de preguntas y respuestas sale una cajita pon tu pregunta ahí para pregunta no uses el chat por favor te pedimos nos será más sencillo procesar todas las preguntas que entran si utilizas la herramienta de preguntas y respuestas y voy a ver si nos van llegando todavía no nos ha llegado ninguna pregunta hoy o sí perdón sí nos han llegado ok no 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 nos han llegado no no nos han llegado bueno pues mientras llegan leí en el chat un comentario no me acuerdo de quién a ver si lo encontramos por ahí pero que decía al principio no ah pues mira lo on para casa y lo off para la clase no que también cuando hablaba con Teresa cuando preparamos el webinar nos dimos cuenta que era que podía ser una manera de verlo pero que luego mientras reflexionamos etcétera pues no se trata solo del flip classroom de que vale pues digital deberes en casa y prepararse para la clase y lo analógico en clase sino que los dos se pueden usar tanto en casa como como en la clase presencial efectivamente y la misma actividad como decía Julián en la la posible el interruptor digital lo que nos permite es que lo digital tampoco sea una barrera entre nosotros y los estudiantes ni que se ni que se pierdan en su teléfono o en su ordenador y no estén prestando atención entonces al modular y cambiar de lo digital a lo analógico también favorecemos el mantener su atención el que sigan centrados en lo que pasa en la clase porque vamos a estar cambiando y el efecto sorpresa es mucho más es mucho más intenso si no toda la clase es igual si introducimos este elemento más de variación que es el formato digital o papel tenemos una pregunta y la formulo a continuación la pregunta es de César y él pregunta las ediciones híbridas son unos libros en físico y un enlace al libro en edición digital ¿cómo se adquieren? las ediciones híbridas son un libro en papel que incluye dentro de la parte interior de la cubierta del libro hay un código para activar el contenido digital de ese libro en Campus Difusión que es la plataforma digital de difusión entonces una vez se ha activado el código a lo que tiene acceso el docente o el estudiante que compre la edición híbrida es por una parte al libro digital que es lo que enseñé anteriormente es el libro en papel pero en modo interactivo pero también están todos los recursos del libro las piezas de audio los vídeos etcétera los ejercicios interactivos es decir tanto la parte por ejemplo del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios o de la parte central del libro y la sección de más ejercicios en algunos títulos en formato interactivo como decía y luego también están los itinerarios digitales que enlazan otros recursos de Campus Difusión relacionados con las diferentes partes del libro y también da acceso en estos momentos las ediciones híbridas también dan acceso al banco de recursos que incluye los artículos de hoy en clase vídeos proyectables etcétera y se pueden comprar a través de la tienda de difusión aunque bueno depende también del país en el que te encuentres si quieres también quizá podemos compartir el enlace de la página de difusión donde está toda la información ahí está justo va ahora en el chat el enlace con las para la parte de la página web donde explica las ediciones híbridas pregunta de perdón si te he interrumpido ¿habías terminado? sí, sí gracias tenemos más preguntas una que viene justo a lo que comentabas discúlpame si no digo bien tu nombre Sanjita Sanjita pregunta ¿qué ventajas en general veis para estas para estas clases híbridas aparte de la motivación y la creatividad para los alumnos? ventajas de las clases híbridas bueno muchas de las ventajas que veíamos es que tienen o hay muchas ventajas creo que hablamos de bastantes de ellas pero para mí una de las principales ventajas es que puedes personalizar la enseñanza porque tienes acceso a muchos más materiales que están aparte vinculados a lo que estás viendo en clase y que entonces lo puedes asignar a alumnos que están más interesados en el tema o que necesitan más prácticas sobre eso y también que tienes una manera diferente de hacer las actividades creo que Teresa no sé si tú puedes añadir algo más yo estaba pensando que además la experiencia híbrida ya nos acompaña incluso nuestra vida fuera del aula por ejemplo cuántas veces nos pasa en una conversación que de repente surge un dato y sacamos el teléfono para mirar en Google exactamente en qué año se publicó esta película cuál era el actor o te voy a enseñar esta foto de esta experiencia o de este lugar al que fui o voy a buscar las reseñas las valoraciones que tiene este restaurante del que estamos hablando entonces creo que también introducirlo digital dentro de la clase sin perder la experiencia humana es porque la experiencia personal es porque así es como estamos empezando a relacionarnos en todos los aspectos de nuestra vida entonces no tiene mucho sentido dejar estos dos aspectos la vida física por así decirlo la vida digital como dos campos separados porque cada vez están más entremezclados y es difícil saber cuándo empieza lo uno y cuándo empieza lo otro sí también se me ocurría que es algo muy pragmático pero yo que enseño a niños en el colegio en la escuela adolescentes más que niños pues lo pierden todo y entre ellos pierden el libro y entonces al tener la cosa híbrida y tendrían un respaldo digital pues aunque pierden la copia física del libro lo tienen ahí y entonces o lo pierden o se lo dejan en casa o muchas cosas que pueden ocurrir y entonces siempre os puedo tener como ese respaldo digital al que podemos acudir en caso de emergencia han llegado dos preguntas increíbles increíbles de interesantes así que preparados toda la energía mental de la que dispongáis a estas alturas del día bien Nuria pregunta me gustaría preguntar a Teresa Horn y a Julián que defiendan desde esa postura figurada el papel de la inteligencia artificial en la educación así Teresa Horn en este caso Julián Horn perfecto muy bien bueno pues un aspecto en el que nos puede ser muy útil la inteligencia artificial estoy pensando por ejemplo en ChatGPT es en la generación de materiales porque muchas veces a pesar de que haya tanto disponible en internet no encontramos exactamente lo que buscamos un texto que tenga un tema en concreto y que además sea un género concreto o que tenga una estructura determinada o que incluya una palabra entonces una inteligencia artificial puede hacer eso por nosotros luego además también nos puede ayudar con tareas que sean repetitivas o con que requieran mucho tiempo por nuestra parte por ejemplo comentaba antes Julián que lo utiliza para ayudarle a diseñar actividades o por ejemplo para hacer resúmenes entonces podemos alimentar a la inteligencia con un texto y pedirle que haga cosas con el texto e incluso además aprovechando es una herramienta con la que podemos interactuar en la lengua meta como comentaba antes Sergio en el chat puede ser un interlocutor con sus características específicas como máquina pero nuestros estudiantes también pueden hablar con ChatGPT y pedirles cosas y ver cómo cómo responde y ver si está diciendo cosas que son verdad o no también ver cómo pueden apoyarse en la inteligencia artificial para lo que hacen en el aula igual que hablábamos por ejemplo del corrector ortográfico gramatical que ya no es tanto una amenaza sino una herramienta a nuestra disposición el objetivo es que la inteligencia artificial como otro desarrollo más de la tecnología pueda utilizarse de esa forma también y una vez más desde una perspectiva crítica y con el interruptor a mano para poderlo desconectar cuando la cosa ya no nos esté sirviendo bueno pues la pregunta es bastante complicada pero bueno hilando lo que decía Teresa pues desde el punto de vista es una buena herramienta para ayudar a los alumnos a que se den cuenta de que ellos son capaces de dar respuestas mejores que las de ChatGPT entonces decir mira esta es la pregunta que le queremos hacer a ChatGPT la que sea entonces ahora pues váyanse a la biblioteca investiguen este tema y en equipos escríbanme una respuesta y luego la comparamos con lo que dice ChatGPT y como decía Teresa pues vemos si ChatGPT se está inventando cosas o no está diciendo mentiras o está haciendo cuando tienes sesgo hacia una postura o la otra ¿no? etcétera o alucina como se dice en el argot cuando cuando te dice con convicción algo que parece verdad pero no es verdad la alucinación aprovecho para recordar en el chat la sesión que dimos sobre ChatGPT o como le llama mi amiga Liliana Paredes y colega también ChatGPT ChatGPT hicimos una sesión sobre pros contras hay ya bastante reflexión quien tenga curiosidad invitada invitado a ver esa sesión ya está grabadita y merece la pena merece la pena pero aún tenía otra pregunta muy interesante y también que requiere esfuerzos cognitivos y voy a leerla porque tienen hoy están llegando grandes preguntas dice asistente anónimo creo que lo difícil no es digitalizar la clase presencial lo difícil no es hacer que la clase presencial sea digital atención sino analogizar la clase en línea ¿qué consejos podéis compartir para esto para que el alumno a distancia tenga una sensación de estar en una clase más analógica? Bueno precisamente en una clase online al otro lado de la pantalla con una edición híbrida el estudiante puede estar teniendo contacto con un libro físico y el tener el libro un objeto fuera de la pantalla yo creo que permite tener esa sensación de dentro y fuera me refiero a que si necesito un momento para pensar en lo que me está llegando a través de la pantalla tengo al lado mi libro donde yo voy a anotar donde voy a reflexionar donde voy a realizar las actividades no sé si está pasando en esta sesión pero yo cuando cuando veo webinars al final acabo cogiendo un lápiz porque si no el procesamiento de toda esa información en un único lugar al final me acaba abrumando entonces yo creo que esa parte del libro físico es útil que tenga un estudiante que esté siguiendo clases online también como comentaba Julián por la sensación de progreso por saber qué es lo que ha pasado en su clase online ah pues he completado un libro tengo este texto de referencia en el futuro puedo tener como comentaban a veces mis estudiantes con los libros de aula el libro rojo el libro verde el libro rosa entonces creo que sigue siendo útil creo que la edición híbrida sigue siendo una herramienta útil para analogizar lo digital y no solo para digitalizar lo analógico y también a mí se me ocurren varias dinámicas que se pueden usar aprovechando precisamente que los alumnos están en casa normalmente entonces por ejemplo hay cosas que nos gustaría hacer en lo físico pero que no se puede decirles oye pues mira tienen cinco minutos para salir corriendo y buscar el objeto objeto favorito de la casa entonces lo traen lo describen y así podemos ir o tu prenda favorita y describen la ropa luego también recuerdo que hacemos dinámicas por ejemplo cuando estábamos viendo lo de lo de las sensaciones entonces decíamos bueno pues ahora todo el mundo cubre su cámara con el dedo y ahora vamos a hacer la cara de enfadado uno, dos, tres y entonces a él se divertía mucho entonces es cosa de buscar también ese tipo de dinámicas que ayudan al alumno pues a moverse a hacer cosas a mostrar cosas que tiene a su alcance algo que hicimos que hacía yo también que era bueno pues estamos hablando de la familia las mascotas etcétera bueno pues enseñen a su mascota y les encantaba y traían a su perro este es mi perro y se llama tal y es este color o al gato o lo que sea y encantados bueno tienen tienen cinco minutos para ir a buscar no tienen cinco minutos para preguntas solo cinco y madre mía hoy llegan muy buenas preguntas así que quien se quiera ir que se vaya se lo pierde vale y pregunta ¿cómo calmar el entusiasmo desbordante de los alumnos para nada volver a lo analógico después de hacer un quiz de Cahoot o sea llevas a clase un Cahoot los estudiantes a los estudiantes les encanta y ahora después ¿qué haces? ¿cómo les convences de que merece la pena la vida off la vida de aprendizaje off después de un Cahoot? bueno yo voy a hacer una reflexión un poco más general pero estoy segura de que Julián va a poder daros un montón de ejemplos de actividades tan motivadoras como el Cahoot desde lo físico pero yo creo que lo que merece la pena pensar ahí es qué les está trayendo del Cahoot a los estudiantes es la novedad es la gamificación es la luz y el color y utilizar el teléfono y a partir de esa reflexión intentar reproducir al final es una experiencia que tiene diferentes componentes entonces creo que a partir de eso podemos intentar reproducir esa experiencia con otros medios diferentes que no solo sean Cahoot porque además dependiendo de la edad pero en algunas edades los estudiantes son muy fieles al juego que les gusta a la aplicación a la que le han cogido cariño pero en otras se cansan muy rápido y pueden estar quemando recursos de forma que nos obliga a pensar no podemos depender tanto de que sea esa aplicación sino que tenemos que entender por qué esa aplicación qué es lo que están generando en ellos entonces yo creo que algunas de estas actividades que proponía Julián para el OFF en la presentación del vocabulario son tan divertidas y tan motivadoras como el Cahoot hasta el punto de que mis alumnos ya no me piden Cahoot me piden dobles entonces dicen oye ¿cuándo vas a jugar otro doble? que no sé cómo es el juego pero son tarjetitas con ocho imágenes cada una y la idea del juego es que de todas las tarjetas de la baraja si tomas cualquiera de las dos tarjetas siempre van a tener una imagen en común y solo una ¿no? entonces se pueden hacer diferentes juegos pero la idea del juego siempre es encontrar tu imagen en común ¿no? y no solo encontrarla sino que decir cuál es en español obviamente ¿no? porque es la idea de reforzar el vocabulario ¿no? entonces es lo que decía Teresa que al final ¿por qué les usa el Cahoot? pues porque es algo lúdico porque es algo que aparte de que es lúdico les ayuda a aprender ¿no? y y es una dinámica distinta pues solo hacer ejercicios o ya están cansados en cierto momento y quieren cambiar de ambiente entonces al final pues cualquier elemento que tenga con cualquier actividad que tenga algún elemento lúdico pues les va a gustar igualmente ¿no? los juegos de mesa ¿no? ¿a quién no le gusta jugar un juego de mesa ¿no? ese es entonces yo eso que decía lo que decía Teresa y a veces les termina más gustando lo analógico que lo digital ¿no? me pregunta Nuria que en qué contexto si puedes aclarar en qué contexto educativo enseñas ya bueno yo ahora mismo enseño en un colegio o sea enseño a niños desde sexto grado hasta doceavo o decimosegundo no sé cómo se dice docemo segundo decimosegundo decimosegundo claro entonces ahora mismo antes trabajé en el estudio observantes y en otro instituto también en el Instituto de España y ahora más con universitarios y adultos ¿no? tenemos un minuto y siguen las preguntas interesantísimas ahora tengo no sé qué decidir pero en realidad vamos a intentar el siguiente reto voy a lanzar una última pregunta y os pido si luego podéis responder algunas de las preguntas que se quedaron sin responder por escrito sería posible ok pero la última pregunta que nos sirve como colofón para hoy la de Jesús Teresa Julián Julián Teresa ¿dónde pondríais el listón para posicionar el interruptor en modo on o en modo off digital? ¿qué criterios tendríais en mente para elegir uno u otro en cada momento? muy buena pregunta ¿no? muy buena pregunta es un poco en realidad no hay yo creo que no hay tanto una fórmula mágica sino unas rutinas de reflexión que son un poco las que hemos intentado transmitir en este webinar entonces lo que al final ni el on ni el off tiene la respuesta sino que el control lo tiene el profesor pero como preguntas tú ¿qué es lo que tenemos que pensar para tomar la decisión? yo por una parte estaría mirando las características de la actividad en formato digital y en formato analógico es decir ver exactamente qué es lo que se pide cómo se va a hacer qué interacción va a generar la actividad cómo van a utilizar el lenguaje qué producto final va a haber y cuáles son mis objetivos por supuesto cuáles son las características de mis aprendientes e incluso cosas como qué momento de la clase es cuándo voy a hacer esto y yo creo que de ahí es de donde viene la lección ¿no? de poner en una balanza lo que me ofrece la versión off y de lo que me ofrece la versión on y cuál de las dos va a funcionar mejor en ese contexto concreto entonces por resumir no es tanto para mí el criterio sino el proceso de decisión bueno yo también le añadiría lo que decía Teresa quizá una forma un poco más egoísta ¿no? pero también creo que algo que le ponía a día a lo que hay que pensar es ¿cuánto trabajo me va me va a representar hacer el on o el off ¿no? y ese trabajo que me va a representar ¿vale la pena o no? porque a veces sí que vale la pena ¿no? y a veces no o sea por ejemplo hacer un doble pues es su trabajo hay que diseñarlo hay que imprimirlo hay que cortarlo ¿no? hay que ponerlo en una cajita ¿vale la pena? pues para mí sí llevarme todos los cuadernos de ejercicios a casa y ponerme a corregir actividades repetitivas ¿vale la pena? pues yo diría que no lo pones que lo hagan en digital es autocorregible y pues son actividades cerradas ¿no? agrego si puedo corregir el cuaderno de ejercicios en la clase en voz alta actividad 1 a ver Pepito Juanita eso es aburrido llena gasta el tiempo de la clase no haces nada colaborativo no haces nada que aprovecha la fisicalidad gran palabra de hoy Teresa de la ola bueno pues no lo hagas en clase se nos sacó el tiempo voy a responder rápido a dos cosas tres cosas que nos habían preguntado César preguntaba al comprar una edición híbrida la parte digital tiene una fecha límite de uso cuando compras una edición digital la edición híbrida tiene una licencia digital es un libro papel que tiene una licencia digital la licencia abres una cuenta en campus y fusión como estudiante como profesor si compras una de profesor y mientras no actives la licencia tienes creo que más de dos tres años Juanma lo puede confirmar pero una vez que activas la licencia en campus y fusión tienes doce meses de uso del acceso digital esto es verdad para profesores esto es verdad para estudiantes también más preguntas que había hay una de Galina que tenemos que responder por escrito porque es muy buena y no nos da tiempo Rogelio Ortiz preguntaba campus y fusión cuenta con alguna plataforma digital de monitoreo personalizado e individual del progreso del alumno es decir una plataforma que evalúe el progreso del estudiante en tiempo real y que de igual forma el profesor pueda monitorear el progreso en tiempo real Teresa nos ayuda si quieres pero campus y fusión monitorea las actividades que uno le asigna al estudiante entonces sabrás cuánto tiempo qué resultado si hizo la actividad o no la hizo cuánto tiempo perdón qué resultado obtuvo puedes comentarle la actividad darle un feedback y no sé si puedes saber el tiempo que estuvo conectado haciendo esa actividad pero no sé si es lo más importante sí creo que sí tendría que confirmarlo pero también uno puede ver aunque no asigne tareas si el estudiante hace actividades de forma autónoma y va abriendo los ejercicios interactivos del libro y los completa aunque no estén asignados también el profesor ahí puede puede ver cómo le ha ido y dejarle feedback bien pues con esto nos podríamos despedir a mí me gustaría de nuevo agradecer muchísimo y muy cordialmente a Teresa y a Julián a Julián y a Teresa recordamos están sobre todo Julián ya está en la noche gracias por el esfuerzo Julián muchísimas gracias como siempre un placer tenerte Teresa maravilloso también tenerte a ti y gracias a todas y a todas se nos acabó el tiempo por hoy pero vamos a volver con más webinars como es habitual así que si fue tu primer webinar por favor recibirás en breve una una encuesta responde si no fue tu primer webinar y recibes la encuesta responde también por favor nos encanta que nos comentes saber qué tal fue qué tal lo hicimos y por dónde debemos seguir muchas gracias y si tienes un poquito de tiempo para quedarte nos quedamos 5 minutos al chat vamos a apagar las cámaras y son las gracias hasta luego gracias chau chau Gracias.